...de música popular. 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 ... 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 voy a ser yo. Antonio Esteves, ¿cuándo se va a empezar a ser Antonio Esteves y no el epígono o el que está bajo los sustanes del maestro Soho? Los conflictos generacionales eran inevitables. Soho no se contentaba con enseñar música. Su preocupación era el venezolano integral, que se hablaba de historia, filosofía, artes y literatura. Ejercía sobre ellos una influencia moral basada en la justicia, la honradez y la sencillez. Pero el maestro celebraba con orgullo los éxitos de sus alumnos y su única riqueza eran las obras en las que éstos lograban la expresión de sus personalidades. ¿Recuerdas la invitación de Menor 100 cuando llegamos a este punto? Soho es, sin duda alguna, el padre de un movimiento neonacionalista cuyos títulos, desde la margaritenia hasta la cantata criolla, definen un periodo musical de características incomparables. ¡Suscríbete al canal! 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 colonial que estaba confiado a Juan Bautista Plaza. Recogió, recopiló y armonizó más de 100 piezas de la música que cantaba y bailaba el pueblo en los siglos XVIII y XIX. Sus trabajos con el folclore musical abarcan tres aspectos. El hogar en cuanto a ciertas danzas antiguas, por ejemplo, las canciones populares, que él recordó, las canciones infantiles, que es la escuela, lo que yo digo, y la iglesia con los aguinaldos, los aguinaldos tradicionales. La afición del maestro a la guitarra y sus recuerdos de adolescente en Guatire le inclinaron a tener preferencia por la serenata. Cantos melancólicos, letóricos de rotina.